Baila conmigo Baila No hemos crecido, quedamos niños Cae la noche, empieza el sueño Nuestros latidos marcan el ritmo Nadie dormirá, me siento a estos vecinos Baila conmigo Baila Baila conmigo Baila Baila conmigo Conmigo, 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 conmigo Conmigo, 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 conmigo De tu tiempo que espera este día Alma con la música encendida Dale, ven a hacerlo contigo Oh-oh-oh-oh Otra vez, queremos olvidar y cantar Otra vez, queremos olvidar y cantar Otra vez, queremos contar Baila, baila conmigo Baila, baila conmigo Baila, baila conmigo